en el aplicativo a nivel de unidad ejecutora presupuestal, o sea, a nivel de cada unidad ejecutora tiene que hacerse este registro, ¿sí? Documentos valorados en custodia, ¿no? Es decir, el reporte de los documentos valorados en custodia a la fecha de corte, ¿no? La fecha de corte, o sea, la fecha que, digamos, se establezca como fecha de corte, ¿ya? Siempre a nivel de unidad ejecutora. También fideicomisos, los reportes de fideicomisos que se tengan a la fecha, ¿no? Saldos de cuenta bancarias, ¿no? El 5.4 saldos, reportes de cuentas bancarias que tengan la entidad ¿no? En todo el sistema financiero, ¿no? Empresas financieras estatales, empresas financieras etcétera. Detallar también la información en relación a la cuenta única de tesoro público, ¿no? Si tuviese, por ejemplo, la CUT, tienen tres fuentes de financiamiento, cuatro fuentes de financiamiento, dos fuentes de financiamiento, entonces tendrán que registrar varias veces la misma cuenta CUT, ¿no? La subcuenta bancaria de gasto y colocar los importes de los saldos por cada fuente, ¿no? Por cada fuente de financiamiento, ¿no? Información registrada en el aplicativo a nivel de unidad ejecutora. Después tenemos el 5.5, titulares y suplentes de cuentas. Es el reporte de los responsables que tienen esa condición de titular o suplente de las cuentas bancarias a la fecha de corte, ¿no? Que son, realmente son cuatro, ¿no? ¿Sí? Información registrada en el aplicativo a nivel de unidad ejecutora. Y los últimos giros realizados, que es el reporte, la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación de vencada. Reportar el último mes de la fecha de corte, ¿no? Entonces, los últimos giros del último mes. Por ejemplo, si el corte es al 30 de septiembre, entonces, miraré mi último giro que he hecho, el último, ¿sí? Y de allí contaré hacia atrás unos 20 o 30 últimos giros. Acá no hay una cantidad específica, pero se está indicando que sean los 20 o 30 últimos giros, ¿no? Ya del último mes, ¿no? Como dice acá, del último mes de la fecha de corte, ¿ok? De ahí, del último giro que hagas, te cuentas para atrás 20 o 30 giros máximo, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver en específico cada formato. Por ejemplo, el 5.1 de cartas de fianza vigentes, acá tenemos un ejemplo. Hay dos líneas que se han llenado con ejemplos, ¿no? Consultoría y supervisión, simetría, corporation, sociedad, don y más cerrada. Está el número de la carta de fianza en la columna B, como pueden apreciar el número de la carta de fianza. En la columna C está la entidad financiera, ¿no? En la columna D, el importe, en la columna E, en la moneda, soles en este caso, la fecha de emisión, la fecha de vigencia, ¿no? O sea, la fecha hasta la cual es vigente esta fianza, el tipo de garantía que el cumplimiento en este caso particular, ¿no? Y algunas observaciones que se pueden incluir, ¿no? Que de repente es una carta ya renovada. En la columna H, acá hay una ayuda, indicar el tipo de garantía, ¿no? Que podría ser, bueno, por ejemplo, fiel cumplimiento, pero podría ser, este, por prestaciones accesorias, por adelantos, ¿no es cierto? Y en observaciones, indica, indicar si la carta de fianza obedece a un primer ingreso o se trata de una renovación, ¿no? Si es primer ingreso, entonces se podrá primer ingreso y si es renovación, se podrá dar renovación, ¿ok? Entonces, el segundo formato es el de documentos valorados. Acá tenemos, por ejemplo, en la columna A, dice el tipo de documento valorado. Por ejemplo, hemos puesto cheques de gerencia, ¿no? Moneda soles, el importe, el monto, la fecha de emisión, el proveedor, el beneficiario, ¿no? El cheque de gerencia y la fecha de vencimiento, ¿no? En la fecha de vencimiento. Bueno, normalmente, dependiendo, pues si ustedes giran por la CUT, el vencimiento, independientemente de la fuente de financiamiento, si ustedes giran por la CUT, ya saben que el vencimiento es 30 días, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí contarían 30 días, calendario, hasta la fecha de vencimiento. Esa sería la fecha de vencimiento. Entonces, acá en la leyenda hay una ayuda para la columna A, tipo de documento valorado, se consignan en forma literal el tipo de documento valorado, ¿no? Ejemplo, cheques de gerencia, letras, pagarés, facturas negociables, certificados de inversión pública regional y local, CIPRE, o certificado de inversión pública gobierno nacional, CIPGN, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, seguimos con el 5.3 fideicomisos, ¿verdad? Si tuvieran, obviamente, ¿no? Acá se coloca en la columna A el número de la cuenta de fideicomiso, en la columna B el fiduciario, que normalmente es una entidad financiera, en este caso el Scotiabank, cualquier otro banco, COFIDE, quien fuese el fiduciario, ¿no? Que eso está en el contrato, pues, de fideicomiso, ¿no? El fideicomitente, que es quien está, digamos, entregando los fondos al patrimonio fideicometido, ¿no? El fideicomitente, que en este caso, columna C, metropolitano, el fideicomisario, el beneficiario, columna D, en este caso, Lima Vía Express, la moneda, de casos soles, el saldo a la fecha de corte del fideicomiso, ¿no? De la cuesta de fideicomiso, en este caso, 10 millones, el concepto, la columna E, ya, en este caso, concesiones, y el número de contrato convenio asociado, no siempre hay un contrato convenio, fideicomiso, ¿ya? Acá se tiene algunas, algunas ayudas en la leyenda, ¿no? Bueno, en realidad, dice, por ejemplo, en la C, dice, ¿no? Se debe ingresar la razón social de la entidad que ha constituido el fideicomiso, ¿no? Que es el fideicomitente, justamente, que entrega los fondos, y que ha destinado los bienes o derechos para fines que correspondan. En la columna D, dice, se debe ingresar la razón social de la entidad que es beneficiaria del fideicomiso, ¿no? Que en este caso es Lima Vía Express, y en la columna E, se debe, se refiere al uso actual que tiene la cuenta, por ejemplo, concesiones, ¿no? Por ejemplo, o cualquier otro concepto por el cual se esté utilizando esa cuenta, ¿no? Normalmente, en ese punto de concesiones hay cuentas de fideicomisos que están relacionadas con, digamos, este tipo de contratos, ¿no? Que son contratos de concesión, ¿ya? 5.4 saldos de cuentas, ¿no? Acá en la columna A se pone el número de la cuenta, en la columna B, perdón, en la columna A siguiendo al lado, al lado derecho, dice entidad financiera, ¿no? La entidad financiera donde se tienen obviamente los fondos, en este caso Banco de la Nación, podría ser cualquier otra entidad financiera, saldo a la fecha de corte, ¿no? Los saldos a la fecha de corte, ahí dice 30 de septiembre, tipo de instrumento, si es una cuenta corriente, si es una cuenta de ahorro, si es una cuenta de fideicomiso, si es una cuenta CUT, ¿no? Que sería ahí subcuenta, ¿no? Subcuenta, moneda, soles, el concepto, ¿no? El concepto que ahí, por ejemplo, podría ser, o el concepto básicamente se refiere al uso actual que se le da a la cuenta, ¿no? Por ejemplo, puede ser una cuenta de remuneraciones, ¿no? Estas cuentas puente que hay en remuneraciones, puede ser una cuenta central de encargos, puede ser una cuenta central de RDR o de recursos determinados, puede ser una cuenta de garantía de 10% de las VIPs, ¿no? O de donaciones y transferencias, en fin, el concepto, ¿no? El concepto en la columna C y si cuenta con conciliación bancaria a esa fecha, ¿no? Si cuenta con conciliación bancaria a esa fecha de corte, ¿ya? Si es subcuenta bancaria de gasto, ¿no? Tú sabes que hay una sola subcuenta bancaria de gasto donde manejas todos tus fondos, ¿no? De una sola subcuenta bancaria de gasto. Entonces, acá colocarás, por ejemplo, la cuenta, por ejemplo, que sea la 1, 2, 3, 4, ¿no? La subcuenta bancaria de gasto. Entonces, colocarás una línea, 1, 2, 3, 4, entidad financiera, Banco de la Nación, ¿no? Saldo de la fecha de corte, el tipo de instrumento, la moneda, el concepto y si tiene conciliación bancaria, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? 5.5 titulares y suplentes. Dice en la columna de DNI, ¿no? Obviamente el DNI de los titulares o suplentes, los apellidos y nombres completos, la fecha de inicio, ¿no? Al suelo te lo puedes sacar de la resolución, ¿no es cierto? Fecha de inicio, el cargo, aquí hay dos, el LOGA y el de tesorería, que normalmente son los titulares, y la resolución de designación, ¿no? La resolución de designación en la columna C, ¿ya? Esto es básicamente para los titulares y suplentes, ¿no? Titulares y suplentes, ¿ok? Sí, está bastante simple esta parte. 5.6 últimos giros realizados por fuente de financiamiento, últimos giros de revistas realizados por fuente de financiamiento, ¿no? Entonces tenemos acá el número del expediente CIAF, el código del documento, ¿no? El nombre del documento, si fuera carta de orden, si fuera orden de pago electrónica, si fuera SSI, ¿no? Si fuera cheque, todo lo que digamos, todo el nombre de los instrumentos con los cuales se están haciendo lo que, ¿no? El número del documento, ¿no? El número de cheque, el número de carta de orden, etcétera. La fecha de autorización, ¿no? Esta fecha de autorización normalmente es la fecha en la cual, digamos, este, las entidades autorizan sus giros, ¿no? El último giro, ¿no? La última firma autoriza, ¿no? La fecha de autorización, que normalmente esto coincide con la fecha de giro, ¿no? Normalmente tú giras y ese mismo día autorizas, ¿no? Con las firmas, obviamente. Fuente de financiamiento, ¿no? En ese caso, ¿por qué fuente es, no? 0, 0 recursos ordinarios, 0, 9 recursos directamente recaudados. El RUC del beneficiario, el nombre del proveedor, a quien se le está girando, la moneda, soles o dólares o bienes o euros. Y el monto, ¿no? El importe por cada giro, ¿no? El importe por cada giro. Y entonces acá, vuelvo a repetir, no se indica que se ha puesto cuatro giros, ¿no? Bueno, digamos, pongamos los últimos 20 o 30 giros. Contamos desde el último hacia atrás, ¿no? No es de enero a a septiembre. Los últimos, los últimos giros, los 20 o 30 últimos giros deben ser del primer, del último giro de septiembre, el último giro que hiciste el 30 de septiembre a las 12.59 de la noche, de ahí cuentas hacia atrás 20 o 30, ¿sí? Giros, ¿ok? 20 o 30 giros hacia atrás. ¿Ok? Bien, no sé si habrá algunas preguntas, algunas consultas al respecto. Sí, hay consultas, te las voy a leer, Eduardo. Ok. Un minuto. Bien, la señora Denise indica, buenas tardes, en el formato 5.1, en ese caso que la carta ya se haya entregado, ¿se consigna la información? Si la carta es entregado, entonces no tienes carta, entonces no tienes, este, digamos, no tienes nada que reportar, ¿no? No hay nada que reportar. De acuerdo, el señor Modesto dice, ¿las pólizas de caución se registran en el anexo 5.1? No, solamente acá dice cartas fianza. La señora Silvia dice, buenas tardes, si no hubiera fideicomiso, ¿de qué manera puedo rellenar el Excel? Ah, si no hubiese fideicomiso, simplemente no se rellena, ¿no? Se queda en blanco. Así es, se queda en blanco, guardar y finalizar proceso. Así es, sí. La señora Elía dice, buenas tardes, ¿los saldos son los importes de los estados bancarios? Los saldos, ¿en qué punto? Saldos, ah, los saldos de cuentas. Claro, los saldos de cuentas son los importes de los estados bancarios, exactamente. Saldos en cuentas, en cuentas bancarias. La señora Flor dice, consulta, ¿cómo sería en el formato de cuenta de saldos con respecto a la CUC porque es solo una cuenta, pero dividida en varias subcuentas? Ya, ¿a qué formato se refiere? ¿Al 5.4? En el formato de cuenta de saldos, indica. No mencioné la numeración. ¿Cuenta de saldos? ¿Cuál será? Ah, saldos de cuentas, será al revés, ¿no? Ya, bueno, acá lo que puede hacer es cuenta bancaria es una sola, entidad financiera, Banco de la Nación, saldo de corte, saldo a la fecha de corte. Lo que pasa es que como acá no hay importe del saldo, ¿no es cierto? Tipo, concepto, no hay importe de saldo de saldo a la fecha de corte del 30 de septiembre, tipo de instrumento, cuenta, subcuenta, no subcuenta bancaria, monedas soles, y el concepto acá podría poner si esa subcuenta bancaria de gasto la registra para RDR y la utiliza para recursos ordinarios, entonces pondría acá el concepto RDR slash recursos ordinarios, ¿no? O RDR slash recursos ordinarios slash recursos directamente recaudados slash recursos por operaciones oficiales de crédito. Así que manejará cuatro fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces puede ponerle una sola línea y en el concepto detalla cuántas fuentes utiliza, ¿no? con cargo a esa cuenta, ¿no? Bien. Preguntan también, ¿se va a juntar la conciliación bancaria? Sí, tendría que juntarse la conciliación bancaria, ¿no? Entiendo que en el aplicativo informático hay un, para tachar, ¿no? La conciliación. Bien, la señora Denise dice, en los anexos que no aplican, ¿sólo se pone la justificación de no aplicar? Claro, simplemente no aplica y y nada más, ¿no? El señor Renzo indica una consulta, ¿desde qué fecha se tienen que registrar los últimos giros? ¿Desde qué fecha? Cuéntase el último giro que hayas hecho en la última, en la fecha de corte, por ejemplo, si es treinta de septiembre, entonces, si el último giro ha sido a las diez de la noche, ese último giro de allí, cuentas hacia atrás, veinte o treinta. El señor Paul también indica, ¿a qué se refieren los últimos giros? ¿Cuántos por tipo de cuenta? ¿Cuántos por tipo de cuenta? A ver, vamos a ir al formato del último giro, ¿no? Últimos giros realizados. ¿Ya? Entonces, en un día, pues, ponte que hayas hecho veinte giros, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, ponte que hayas hecho cinco giros nada más en un día. ¿Ok? Y esos cinco giros, ¿ya? Este, lo has hecho de tres cuentas, ¿ya? Entonces, el último giro lo hiciste de la cuenta número uno. El penúltimo giro lo hiciste de la cuenta número dos. El tercer giro lo hiciste de la cuenta número tres. El cuarto giro lo hiciste de la cuenta número tres. Y el último giro lo hiciste de la cuenta número cuatro. ¿Ok? Entonces, por eso digo, tienes que contar desde el último giro hacia atrás. Desde el último giro hacia atrás. Porque tú no giras al mismo tiempo con cargo a dos cuentas, ¿no es cierto? Tú giras seguramente al mismo tiempo. Tú giras por cuenta bancaria, efectivamente. Pero tienes un orden de prelación, ¿no? Siempre hay un orden, ¿no? Del último hacia atrás, por eso digo, ¿no? Entonces, el último hacia atrás puede ser girado contra veinticinco cuentas, puede ser, ¿no? O puede ser girado solamente contra una cuenta, nada más. Pero es de los últimos giros. Entonces, lo que puedes hacer es determinar, ¿no? Cuáles han sido esos últimos giros, por ejemplo, por fecha, ¿no? Por fecha, por hora. O sea, que decías, tú reportas y te sale la fecha y hora de los giros, ¿no? Entonces, allí podrías establecer por la hora, en todo caso, este, cuál son esos últimos giros. Son veinte o treinta. O sea, no es mucho, ¿no? Bien. El señor Kevin pregunta si la fecha de corte es treinta de septiembre, pero ¿hasta qué fecha se va a entregar y cuándo se va a entregar? Este aspecto, asumo que se está refiriendo a los formatos. La fecha de corte es treinta de septiembre y esto va a contribuir a elaborar el informe de rendición de cuentas cuyo inicial, cuyo plazo de envío a Contraloría es el quince de noviembre. Ok, ahí está la respuesta, ¿no? Bien. La señora Anaí indica, buenas tardes, quisiera saber en qué anexo se registran las compras sobre los programas sociales y su distribución. Me parece que acá no hay eso, ¿no? Esto no es para, no hay ese detalle. No hay, no existe ese detalle. De repente eso lo está pidiendo en otro, en otro sistema administrativo, ¿no? De acuerdo. La señora Jenny dice, en el anexo 5.4, los saldos de la CUP, como los registros, por tipo de recurso o por fuente de financiamiento o por rubro? Eh, lo vas a registrar por fuente de financiamiento, nada más, suficiente. Por fuente de financiamiento. Bien. Porque, por ejemplo, en recursos ordinarios vas a poner saldo cero, ¿no? En recursos directamente recaudados, ah, ahí sí te vota saldo. O sea, en las demás fuentes de financiamiento, ahí sí te arroja saldo. Sí. Por fuente, nada más, por fuente, por rubro ese. Sí. Por fuente de financiamiento, suficiente. Uh-huh. Eh, la señora Denise indica, en los anexos también se consigna la firma del administrador y titular de la entidad. Ahí puedo yo indicar que los anexos de este sistema administrativo de tesorería, así como de los otros 10 sistemas administrativos, tienen que contar con dos conformidades. Uno es el visto bueno del responsable del sistema administrativo, en este caso el responsable del sistema de tesorería en la entidad, y tiene que estar acompañado de ese visto bueno por por la firma del gerente municipal o gerente, eh, por el titular de la unidad ejecutora, si es que hubiera unidad ejecutora, sino por la firma del funcionario responsable, que es el gerente municipal o el gerente general regional. Con esas dos conformidades, visto bueno y firma, es que se carga en formato PDF en el aplicativo. La señora Gaby indica, si cambiaron administrador y todavía no salió el resolutivo de titulares y suplentes, ¿a quién considero en el formato 5.5? Si cambiaron de administrador, o sea, si cambiaron de administrador, entonces entiendo que el administrador que estaba antes como titular ya no está, ¿no? Entonces, eh, a ver, vamos a ver, si justo estoy acá. Entonces, eh, como acá indica sistema administrativo de tesorería, tiene que ser los responsables titulares de cuentas bancarias, lo que podríamos poner, a ver, tú me dices que no salió el acto resolutivo, eso todavía no es titular, ¿no? Así es, todavía no salió el resolutivo de titulares y suplentes. Todavía no es titular, tendrías que poner ahí solamente los que están ahorita vigilios, ¿no? No tendrías que ponerlo todavía al señor porque no hay resolutivo, ¿no? O sea, en teoría no está habilitado para, para firmar, ¿no? Para hacer nada prácticamente, ¿no? Nada de lo que corresponde a las puestas bancarias, ¿no? O sea, pones a tres nada más, o a dos, o a uno, exagerando, ¿no? Normalmente tienes que poner a cuatro, ¿no? Pero si no hay acto resolutivo y el otro ya se fue, el otro administrador ya se fue y entonces hay tres, ¿no? Son tres los que están ahorita, entonces esos son los que tienes que convocar, ¿no? Sí. Bien, la señora San Miguel dice, en el caso de documentos valorados, indica que son cheques de gerencia CIPREL, los cuales fueron entregados a la empresa privada, ¿debería ir ya que ellos tienen vigencia de diez años? No, acá los documentos valorados son los que tiene la entidad pública, ¿no? Son los que mantienen la entidad pública, ¿no? Entonces, porque si uno imagina que tendrías que registrar, pues, olvídate. Entonces, solamente los que tienes allí, digamos, prácticamente por entregarlo, solo los que tienes, los CIPREL, en el caso de los CIPREL específicamente, solo tendrías que registrar los que tienes y los que no has entregado todavía, los que no has entregado todavía. O sea, son los que tienes ahorita en cartera, prácticamente, ¿no? En cartera, los que tú tienes, ¿no? Bien. El señor Guido pregunta, ¿en el saldo de cuentas se colocan todas las cuentas y subcuentas? En el saldo de cuentas se colocan todas las cuentas y también las subcuentas, efectivamente. Bien. El señor Modesto pregunta, o dice, ¿las facturas recibidas por la adquisición de bienes o por la prestación de servicios de los proveedores se registran en el anexo 5.2? 5.2. No, no, no. Esas facturas no. Acá estamos hablando de facturas negociables, que es otra cosa. Pero las facturas normales, las que tú recibes para pagarle a un proveedor, esas no se registran. Solo las facturas negociables. El señor Johnny preguntaba nuevamente sobre los últimos giros, ¿a qué se refiere? ¿A todo el mes de septiembre? Pregunta. No, no es a todo el mes de septiembre. Tú lo que tienes que hacer es reportar todos tus giros, ¿no? Todos tus giros, de todas tus cuentas, si quieres, de todas, si tienes, pues ponte que tengas tres cuentas. Entonces tú dices, ok, voy a reportar los giros de todas esas tres cuentas, y de ahí vas a elegir los últimos 20 o 30 giros que hayas efectuado, ¿no? Los últimos 20 o 30 giros que hayas efectuado, ¿ya? Entonces esos son los que vas a reportar. Bien, Denise dice, en la entrega anterior sí indicaban en la leyenda adjuntar conciliación bancaria. Esta vez será lo mismo, ya que no lo indica, y de ser el caso, ¿también irán con firma del administrador y tesorero? Las conciliaciones bancarias, o sea, no hay documento que no sea válido, o sea, ningún documento que no está firmado por nadie no es válido, ¿no? Los documentos siempre tienen que estar firmados por alguien. Y las conciliaciones bancarias tienen que estar firmadas por los responsables de los fondos públicos, que son el logra, el administrador y el tesorero. Eso siempre tiene que estar así, ¿no? Independientemente que no las adjuntan aquí. Ahora, no sé si en el aplicativo informático, porque desconozco, no manejo el aplicativo, pero no sé si ahí, si hay una opción para adjuntar, lo adjuntan. Si ya no existe esta opción para adjuntar, simplemente no la adjuntarán. Pero no se olviden de firmarnos. Jorge Hernández pregunta, en cuanto a las subcuentas bancarias RO, ¿sólo se tiene una sola conciliación? Recursos, las subcuentas bancarias y recursos ordinarios, ¿entiendes? Solo se tiene una sola conciliación. Parece un comentario eso, ¿no? Más de una pregunta. Sí, podría ser nuestra consigna interrogación. Luego, la señora Karin dice, ¿cómo escojo la fecha de corte? ¿Puede ser cualquier mes? ¿Cómo escojo la fecha de corte? La fecha de corte, no la escoges, la fecha de corte te la van a, te la van a dar, ¿no? La fecha de corte, si, 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 la fecha de corte, no sé cuál será la fecha de corte, pero si es al 30 de septiembre, por ejemplo. Si es al 30 de septiembre, esa es la fecha de corte, yo no voy a elegir la fecha de corte, ¿no? Así es, así es, sí. ¿Cuándo me repone? Exactamente. En unas láminas más adelante, yo les voy a comentar cuáles son las fechas de corte de cada uno de los 30. Tres informes que tienen que presentar, pero ahora mismo están elaborando el informe de rendición de cuentas inicial y la fecha de corte es 30 de septiembre y son fechas ya preestablecidas por Contraloría a través de la directiva 016. Fanny dice, ¿a qué se refiere hacia atrás de qué mes? A ver, lo que me refiero es de que si la fecha de corte ya está definida en 30 de septiembre, lo que van a hacer es ese día 30 de septiembre, ¿ya? Ponte que hagas solamente 10 giros. A ver, haces 50 giros, ¿ya? En el último día de septiembre, el último día de septiembre, o sea, el 30 de septiembre, hace 50 giros. Entonces, yo he escuchado que Eduardo ha dicho que, bueno, unos 20 o 30 que serían los últimos. Los últimos, ¿ok? Entonces, los últimos quiere decir de que vas a más o menos ver si giraste hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces, el último giro que de las 10 de la noche, ¿cuál es? Ya. Que sea el giro al proveedor X, ¿no? Por 1.000 soles, ¿ya? Agarras ese último giro y de ahí hacia atrás, ¿cuál fue el anterior a ese giro? Ya, ese también lo consideras. Y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior hacia atrás, ¿cuántas 20, nada más? Los 20 últimos giros. Eso sería. Bien, Adela Pineda dice, buenas tardes, una consulta, ¿los girados de diciembre no se consideran? No, esa es la fecha corta. Exacto, lo que pasa, lo que sucede aquí, Eduardo, y para precisarle a todos los asistentes, es que la rendición de cuentas en el marco de esta transferencia de gestión que los alcaldes y gobernadores regionales van a tener que realizar, la van a presentar en tres momentos. Va a haber un informe de rendición de cuentas inicial, un segundo que va a ser el actualizado y un tercero que va a ser el final. El inicial, que tiene fecha de corte 30 de septiembre y se va a presentar hasta máximo el 15 de noviembre, como dije, fecha de corte 30 de septiembre. Y ahí será toda la información que tú bien estás explicando, los giros, pero al 30 de septiembre. Cuando toque realizar, elaborar el segundo informe, que es el informe de rendición de cuentas actualizado, van a tener que volver, todos los operadores de este sistema de transferería y de los demás sistemas, van a tener que volver a completar, a llenar estos formatos. Ahora van a tener una distinta fecha de corte, que va a ser 23 de diciembre. Y cuando les toque elaborar el último informe de rendición de cuentas, que es el final, ese va a tener fecha de corte 31 de diciembre. Entonces, dependiendo en qué momento se encuentren, en qué informe se encuentren elaborando, van a considerar la fecha de corte respectiva. Correcto. Pati Esperanza indica, buenas noches, ¿la conciliación bancaria se va a juntar de enero a septiembre? Creo que eso también ya lo comentaste. ¿La conciliación bancaria? No, solamente es la conciliación bancaria, sería del último mes, ¿no? A septiembre, ¿no? Al 30 de septiembre. Y cuando toque, Eduardo, el que elabore en el informe de rendición actualizado, va a tener fecha de corte 23 de diciembre. Y luego, ¿el informe final, que va a tener fecha de corte 31 de diciembre, van a tener también que adjuntar la conciliación bancaria de la fecha de corte? Lo que pasa es que la del 23 de diciembre no creo que la adjunten porque es una fecha de corte. O sea, las conciliaciones bancarias normalmente se hacen, digamos, con fecha de corte final, fin de mes, ¿no? Lo que no quiere decir es que no puedas hacer la conciliación bancaria, ¿no? O sea, pero es un poco atípico, ¿no? O sea, entendería que podría hacerse al 23 de septiembre. O sea, no es imposible, sí la puedes hacer, ¿no? Es más, una vez nos pidieron un balance a una fecha de corte, me acuerdo, cuando hubo una fusión de una entidad. O sea, y tuve que hacer el balance en Excel porque lo pedían así y algo que lo hice en Excel, ¿no? O sea, no es imposible hacerlo, sí se puede hacer, es lo que quiero decir, ¿no? Pero es antípico, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que quiero decir es de que si me piden a una fecha de corte, bueno, tendré que cortar esa fecha, ¿no? Y hacer, bueno, la conciliación bancaria sí se puede hacer porque yo tengo estados bancarios diarios, ¿no? O sea, el estado bancario lo puedo tener de hoy día, por ejemplo, ¿no? Los movimientos, ya no era como antes que esperabas a fin de mes, ¿no? Y por eso se hacen conciliaciones bancarias a fin de mes, pero lo puedo hacer. Si quisiera hacer un balance, o sea, una conciliación bancaria a una fecha de corte, yo creo que sin ningún problema los sistemas informáticos, la información de los bancos, ya están en condiciones de darme información diaria, ¿no? Bien. Maribel Achaui dice, buenas noches, una consulta respecto al registro de carta fianza. Si venció en el mes de agosto, ¿ya no se considera? No, ya no se considera. Ya no, ya. Porque las cartas de fianza vigentes es a septiembre, ¿no? Bien. Silvia Tucto dice, por cada fuente de financiamiento, ¿cuántos últimos giros se van a realizar? No, no es por cada fuente. Son los últimos giros, independientemente de la fuente. Tú cuentas los últimos giros. No es por fuente. No es por fuente. Si tú cuentas 20 giros, y en esos 20 giros has utilizado las 5 fuentes, tú vas a encontrar las 5 fuentes, ¿no? Pero es por el orden, o sea, es por el orden de fecha de giro, ¿no? O sea, de la hora, si quieres, porque lo más probable es que vas a utilizar los últimos giros de septiembre, ¿no? Es lo más probable, ¿no? Porque tú al día puedes girar 100, hacer 100 giros, ¿no? Entonces, solamente los 20 primeros o 30, máximo. Es va a ser el último día. Independientemente de la fuente. Eduardo pregunta, ¿los cheques también están incluidos? Porque al momento de hacer planillas, ahí podemos hacer entre 20 a 25 cheques, muy aparte de las cartas orden y los pagos AFP y ONP. Los cheques tienen que ver, o sea, los giros tienen que ver con cheques, CCIs, cartas órdenes. Se refiere a los giros, ¿no? No a los instrumentos que permiten girar, ¿no? Es los giros. Entonces, si tú tienes 50 cheques, pones los 50 cheques, normal. Denise pregunta, en el reporte 5.6, estoy consignando los giros desde el primer día de giro del mes de septiembre al 30 de septiembre en todas las fuentes de financiamiento. ¿O es que se consigna del 30 al primero? Es el último, del último giro que has hecho, hacia atrás cuentas 20 o 30 giros. Bien, Cristóbal dice, ¿la fecha de corte necesariamente tiene que ser el 30 de septiembre o puede ser hasta el 31 de octubre, ya que la fecha de entrega es el 9 de noviembre? 30 de septiembre, fecha de corte. Perfecto. Patricia Valencia, ¿quería saber desde qué fecha se ingresan las cartas fianzas sobre el anexo 5.1? No, son las cartas fianzas que tengas vigente. No desde qué fecha, o sea, las cartas fianzas, a la fecha de corte, ¿qué cartas fianzas tienes vigente? 50, 80, 2, 0. Es a la fecha de corte tienes que ver qué cartas fianzas tienes vigente. No es que vas a juntar todas, ¿no? Porque de repente de enero a septiembre tenías, no sé, pues, 100 cartas fianzas, pero a la fecha de corte ninguna está vigente, entonces no pones ninguna, cero, porque no están vigentes. Interesa las que están vigentes. Cecilia dice, buenas noches. Generalmente en las municipalidades realizamos un promedio de 50 giros diarios. A veces no son de varios rubros. En este caso, ¿qué haríamos? Colocas los 20 o 30 últimos giros, independientemente del rubro. Andrés dice, buenas noches. ¿Qué documento adjunto para lo de la conciliación bancaria? Bueno, la conciliación, ¿no? Y podría ser el libro bancos. A ver, normalmente el expediente de la conciliación bancaria es el libro, la conciliación como tal, el libro bancos y el estado bancario. Carmen Cruz dice, buenas noches. En caso de una ejecutora, ¿sería del tesorero y del director del UGEL? Pienso acá que se está refiriendo a las conformidades. Y sí, sería, si el tesorero es responsable del sistema administrativo de tesorería, visto bueno, y el director del UGEL como titular de la unidad ejecutora le va a colocar su firma al formato. Sí. Silvia Tucto, en el formato 5. Perdón, esta que es la última, obviamente tengo que retirar, por favor. Bien, Silvia Tucto dice, en el formato 5.4, ¿dónde indica saldo a corte de fecha? ¿Se coloca la fecha o el monto en soles? 5.4, saldo a la fecha de corte, dice, ¿no? No, ahí tienes que colocar el importe, ¿no? El importe. Porque acá solamente te está diciendo saldo a la fecha de corte. Digamos, ahí tienes que colocar, perdón, en importe, ¿no? La fecha de corte es 30 de septiembre, que está en la parte de arriba, ¿no? 30 de septiembre. Y ahí colocas el importe, ¿ya? Ahí hay un lapsus, ¿no? Porque no debería ser 30 de septiembre, como indica ahí, sino debería ser mil soles, un millón de soles. Sí, correcto. Bien. Bien, ya hay otras preguntas, pero reiteran sobre el giro. Dale mi número en el teléfono para que me llame, por favor. Porque me gusta, me pueden escribir, llamar al 940-167-810, ¿ya? 940-167-810, Eduardo Ventura. De acuerdo, lo voy a escribir en el WhatsApp. Sí, escribir en el WhatsApp y que me llamen y cualquier cosa, me escriban. Yo estaba recibiendo llamadas también de la anterior exposición. Y sí, hemos estado ahí resolviendo varias consultas. 940-167-810. Correcto, sí. De acuerdo. Bien, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Entendemos que estás ahorita con otro compromiso siguiente. Sí, agradecemos tu participación. Y yo me voy a quedar para poder simplemente comentarles unos últimos aspectos del proceso de rendición y mostrarles la lista de sectoristas. Excelente. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bien. Voy a compartir. Bien. Bueno, como ya comentó el señor Eduardo Ventura, él les ha explicado la parte operativa de cómo llenar el registro. Yo quiero, yo solamente quiero completar, voy a dejar de compartir esto, hay otro, compartir, denme un minuto. Bien. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bien, gracias. Bueno, solamente para unos aspectos finales en torno a cómo tienen que presentar el informe. Eduardo les ha explicado con bastante detalle cómo tienen que registrar cada uno de los campos de los distintos formatos que forman los anexos de este sistema administrativo de tesorería. Y simplemente para contextualizar esta labor que ustedes como operadores del sistema de tesorería van a realizar, contextualizar en qué consiste el informe de rendición de cuentas o cómo está conformado por cuatro secciones. Esto ya lo hemos venido explicando en capacitaciones virtuales y presenciales que en los últimos meses hemos realizado. Entonces, esto es un recordar. El informe de rendición de cuentas de titulares tiene cuatro secciones. La primera se denomina información de los sistemas administrativos y es aquí donde están alojados los anexos que sustentan cada uno de estos 11 sistemas administrativos. Ustedes pueden ver aquí en dos grupos. Un primer grupo, siete cubos, representando los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, que es el que nos convoca el día de hoy, endeudamiento, abastecimiento, inversión pública y recursos humanos. Estos siete están agrupados bajo el título de unidades ejecutoras. Mientras que tenemos un segundo grupo de cuatro sistemas administrativos que son planeamiento estratégico, modernización, control y defensa jurídica del Estado y que tienen el título de pliego. ¿Por qué están diferenciados de esta manera, agrupados de esta forma? Porque estos primeros siete sistemas administrativos van a ser llenados en aquellas entidades que tengan unidades ejecutoras, como es el caso de los gobiernos regionales. Entonces, cada unidad ejecutora va a llenar la información de cada uno de estos siete sistemas administrativos, incluido tesorería. Los otros cuatro sistemas administrativos, planeamiento, modernización, control y defensa jurídica, no son llenados por las distintas ejecutoras. Son registrados por la sede central del pliego. ¿Por qué? Porque estos sistemas administrativos se gestionan de manera centralizada. Tenemos al PEI, que es un único, modernización, control, que está representado por los órganos de control institucional. Ellos están instalados en el pliego y revisan las operaciones de la entidad en su conjunto. Lo mismo defensa jurídica del Estado, cuyo ente rector es la Procuraduría General del Estado. Y también, en la mayoría de entidades de municipalidades y gobiernos regionales, está una procuraduría pública. Entonces, el personal de esa unidad va a llenar la información con respecto a la información de toda la entidad. Esto para que ustedes puedan tener una noción general de cómo se estructura la información que ustedes están registrando. Una segunda sección de este informe es la denominada Indicadores de Eficacia y otros relacionados a la entidad. Acá, el personal que el titular o el funcionario responsable designe, generalmente podrían ser personal del área de planeamiento, probablemente, va a ingresar la información que esta sección exige respecto a los indicadores. En la sección 3, se va a tener que seleccionar una lista de todos los servicios públicos que brinda la municipalidad o el gobierno regional. También aquí, el alcalde o gobernador regional, conjuntamente con su funcionario responsable, van a designar al personal que llene. Y la sección 4, que va a completar ya este informe, en ella, la persona en la que se asigne, el operador a quien se le encargue llenar, completar esta sección, va a tener que responder una serie de preguntas sobre cada uno de los servicios públicos que se listó en la sección anterior. De esta manera, las cuatro secciones dan lugar al informe de rendición de cuentas de titulares. Ahora, me dicen que no se escucha, voy a subir mi volumen. Esta lámina muestra cuáles son los informes que en este marco de transferencia y rendición de alcaldes y gobernadores regionales se tiene que presentar. Ahora, hemos habido muchas preguntas a Eduardo respecto a las fechas corte. Y es que yo les decía, me adelantaba cuando leía alguna de sus preguntas, que acá hay que tener en cuenta las fechas corte de cada uno de los informes que se va a tener que elaborar. Estamos pidiendo a los titulares, Contraloría, a través de la Directiva 016-2022, que rindan cuentas del año 2022 y que presenten el informe resultante. Pero la Directiva no ha pauteado que se presente un único documento en el cual se rinda por toda la gestión, sino que se ha establecido que ésta sea presentada en tres documentos, en tres entregables, y cada uno tiene una denominación. Así tenemos el informe de rendición de cuentas por cese inicial. Este primer informe va a contener información desde el primero de enero del último año de su gestión. ¿De su gestión de quién? De la gestión del alcalde o del gobernador regional. Siempre es en función a esa autoridad que se va a determinar la gestión y el periodo, porque son ellos los que van a cesar en el cargo, nadie más. Alcaldes y gobernadores regionales. Entonces decimos desde el primero de enero del último año de su gestión, es decir, del primero de enero del año 2022, o desde el inicio de su gestión, porque puede darse el caso que existan alcaldes o gobernadores regionales que han asumido la gobernación o la alcaldía recién en este año 2022. Y así tenemos el ejemplo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El actual alcalde asumió recién en mayo porque su predecesor, el señor Muñoz, fue vacado. Entonces en él, él no va a poder reportar desde el primero de enero, porque él no fue alcalde desde el primero de enero, recién lo ha sido desde mayo. Y así pueden haber otros casos más. Entonces, este informe de rendición de cuentas inicial va a contener información desde el primero de enero o desde que inició gestión, hasta el último día calendario del mes anterior de la fecha de elecciones como fecha corte. La fecha de elecciones fue el 2 de octubre, el mes anterior, septiembre. El último día calendario, 30 de septiembre. Entonces, este informe inicial va a reportar información del primero de enero al 30 de septiembre como fecha corte. Y está subrayado, está encerrado en este rectángulo en rojo, porque es el que ahora mismo todas las entidades, todos los titulares, todos los servidores públicos se encuentran elaborando. Y es porque es el primero cuyo vencimiento se avecina. Y el vencimiento, como les voy a enseñar en la siguiente lámina, es el 15 de noviembre. Luego, y bueno, para elaborar este informe de rendición de cuentas inicial, se tiene que completar la información de las cuatro secciones, desde la lámina anterior. Les decía que el informe de rendición de cuentas se conforma por cuatro secciones. Y ustedes, desde su ubicación, desde su rol de operadores de tesorería, van a contribuir, van a coadyuvar a hacer una parte de ese informe. ¿Y qué parte va a hacer? La del sistema administrativo de tesorería, que forma parte de la sección 1. Luego, cuando llegue el momento de elaborar el segundo informe, que es el llamado informe de rendición de cuentas actualizado. Y aquí, ¿cuál es el periodo que se va a reportar a través de este segundo informe? El periodo va a ser nuevamente desde el 1 de enero del último año de gestión. ¿Por qué? Porque es una información acumulada. En el aplicativo se va a jalar la información que se haya registrado en el informe inicial y se va a completar. Ustedes van a completar la información, información generada desde el día siguiente de la fecha de corte del inicial, es decir, desde el 1 de octubre, has generada hasta el cuarto día hábil anterior al 31 de diciembre. Descontándole los feriados que hay en diciembre de este año, el cuarto día hábil anterior al 31 es el 23 de diciembre. Entonces, acá tenemos una segunda fecha de corte. Este informe de rendición de cuentas actualizado, ustedes van a empezar a trabajarlo a partir del primero, una vez que terminen, terminen de elaborar este informe inicial, pero ya desde el 1 de octubre, están en la posibilidad, perdón, no los quiero confundir. Una vez que llegue la fecha corte de este informe actualizado, 23 de diciembre, el 24 de diciembre, ustedes ya van a estar en la posición de empezar a registrar la información que este segundo informe pide. Entonces, cuando les toque llenar los formatos de tesorería, la fecha de corte para este informe va a ser 23 de diciembre. Y el último informe que se tiene que presentar, el último informe de rendición de cuentas, es el denominado informe final. Y este sí va a consignar ya información del año 2022 completo, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y el 31 de diciembre, entonces, va a ser la fecha corte de este informe. Y se dan cuenta que también es información acumulada. De esta manera, los titulares, alcaldes y gobernadores regionales, habrán rendido cuentas a Contraloría de su último año de gestión. Porque ya, como ha sido una obligación que todos los titulares cada año presenten a Contraloría el informe de rendición de cuentas anual, nosotros ya contamos con la rendición de los años 2019, 2020 y 2021. 2021. Ahora, y ahora, lo que pedimos es que se complete con el año 2022. Algunos me están diciendo que no se me escucha bien. ¿Me pueden indicar si me pueden escuchar claramente ahora? O tal vez es el audio de la señora Gladys. Si se escucha, debe ser de ellos. Bien. Gracias, Roger. Bien. En esta lámina es mostrarles los hitos principales de este proceso de rendición de cuentas. Esto se les ha hecho, se les ha explicado ampliamente a los titulares, a los funcionarios responsables, a los equipos de transferencia. Y si ustedes también han participado en las capacitaciones que hemos venido dando, como les decía, en las meses anteriores, pues estos son los hitos que hemos seleccionado como los más importantes. Primero, y expresándolo en una línea de tiempo. En septiembre, se dio el primer hito, 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque 30 de septiembre es la fecha corte del informe inicial, como les explicaba en la lámina anterior. El siguiente hito importante es el envío de ese informe inicial. ¿Y cuándo se tiene que dar? Hasta el 15 de noviembre. Ese es el plazo máximo para que los alcaldes y gobernadores regionales envíen a través del aplicativo informático este informe inicial. Claro que si lo tienen listo antes lo pueden hacer. Este es un plazo máximo. Ahora, el 15 de noviembre no quiere decir que ustedes como operadores del sistema de tesorería y el resto de operadores de los otros sistemas administrativos sea el plazo para ustedes para completar la información de los formatos. No. seguramente que acá la entidad les va a pedir con anticipación, les va a pedir en un plazo previo coordinado internamente que ustedes ya tengan listo. ¿Por qué? Porque la información que se va a registrar en los distintos formatos tiene que ser luego revisada, avisada por titulares de las unidades ejecutoras, por los funcionarios responsables y por el mismo titular. Y porque tienen que venir unas siguientes actividades como generación de informe, etcétera. Entonces, ustedes van a tener que tener lista su información mucho tiempo antes del 15 de noviembre. El siguiente hito es la fecha corta del informe actualizado que como les había mencionado es el 23 de diciembre. El siguiente hito es el envío de ese informe actualizado y cuál es la fecha máxima para enviar el informe actualizado 27 de diciembre. Nuevamente, ustedes también van a tener que tener esta información lista días antes del 27. El siguiente hito, 31 de diciembre, último día de gestión de todos los alcaldes y gobernadores regionales y fecha corte del tercer y último informe de rendición de cuentos a presentar el informe final. Este informe final van a tener plazo de presentarlo a Contraloría hasta el 4 de enero del año 2023. Entonces, también días antes, ustedes van a tener que presentar el registro completo del formato de tesorería. Y finalmente, la autoridad proclamada va a tener hasta el 5 de enero, hasta un día después que se envíe este informe, para poder publicar el informe de rendición de cuentas final en el portal web de la entidad. Bien. Y finalmente, la estructura del informe, Cómo lo van a poder ustedes visualizar una vez que el informe esté en Word o en PDF. Va a tener un primer campo que va a ser la información general, que esto lo van a llenar probablemente las personas de la gerencia municipal, Secretaría General, alguna persona que designe el alcalde o el funcionario responsable. Y ya a partir de los apartados 2 a 5, es donde se va a mencionar la información de las cuatro secciones que les dije que conforman el informe de rendición de cuentas. Entonces, en el apartado 2 va a venir la sección 1, Información de los sistemas administrativos. Aquí se va a visualizar lo que ustedes, como operadores de tesorería, habrán registrado en el aplicativo directamente. Y es que si muchos de ustedes ya probablemente están familiarizados con este aplicativo al haber participado en la rendición de cuentas anual 2021 presentada ahora en abril de este año, se habrán dado cuenta que en el aplicativo ustedes registraban información en una primera pestaña directamente, en varias primeras pestañas directamente en el aplicativo. Y recién la última pestaña denominada Anexos es donde descargaban la plantilla en Excel y la procedían a completar para luego cargarla. Pues esa pestaña Anexos, esos Excel, forman parte de este apartado 6, Anexo de los sistemas administrativos. Bien, y mencionarles, ustedes ya saben, hay sectoristas profesionales de la sugerencia de prevención e integridad que tienen asignadas determinados gobiernos regionales y también gobiernos locales. Aquí en esta lámina ustedes pueden verificar cuál es el profesional asignado al gobierno regional al que ustedes pertenecen y en la última columna pueden encontrar sus teléfonos y correo electrónico para que se puedan contactar con ellos y que les brinde la asistencia técnica sobre las consultas que ustedes tengan, sobre la aplicación de la directiva 016, sobre las etapas y actividades, sobre consultas del mismo formato. Esta es la lámina que muestra a todos los sectoristas de cada gobierno local. Por cada gobierno local tenemos dos sectoristas, un principal que es el personal de la sugerencia y un apoyo. Acá también ustedes tienen el correo electrónico, celulares y teléfonos fijos. Así como hay también sectoristas de la sugerencia de prevención e integridad a quienes les decía yo, pueden recurrir para cualquier consulta sobre temas de las normas, sobre el tema de los formatos. También ahora, producto de la labor del trabajo conjunto que la Contraloría ha venido realizando con los diferentes entes rectores y en este caso con el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha también identificado, se ha asignado a dos personas como sectoristas del sistema de tesorería que pertenecen al MES. Una es el señor Trinidad Félix Choquecahuana y el otro es el señor Eduardo Ventura Barca, quien nos acompañó en la primera parte de esta jornada. Ahí están sus celulares de ambos y sus correos electrónicos. A ellos pueden dirigirse también a través de cualquiera de estos dos medios para cualquier consulta ya mucho más concreta, técnica y puntual sobre el llenado de los formatos, ya que ellos como representantes del ente rector pues son los que tienen el mayor dominio técnico y están apoyando en este proceso de transferencia para poder asistirlos a ustedes en cualquier consulta. Bien, voy a revisar si hay algunas consultas respecto a lo que he expuesto, sino ya para pasar a darles las últimas pautas. La señora Daniela preguntaba sobre la sección 4 del informe de rendición de cuentas que son resultados de la gestión del titular por cada servicio público. Dice, ese servicio tiene que ser continuo como limpieza pública o también puede ser intermitente como serían las fichas de mantenimiento o mejoramiento. Bueno, la sección 4 va a depender de los servicios que se hayan seleccionado previamente en la sección 3 y en la sección 3 se tienen que trabajar bajo el criterio de aquellos productos misionales, de aquellos bienes o servicios brindados directamente a la ciudadanía. Aquí se pueden apoyar mucho a aquellos que se les encargue también el llenado de esta tercera sección en lo que es la implementación del sistema de control interno. Si alguno de ustedes está familiarizado con este otro producto de Contraloría sabrán que hay un entregable que es el Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control presentado en marzo de cada año en el que este año por ejemplo se les pidió a las entidades que elaboren un catálogo de productos. Ese catálogo ha sido luego validado por personal de la Contraloría y ha sido colgado cargado en el aplicativo. Así que esta es una de las fuentes de información que pueden utilizar al momento de llenar la sección 3 y a partir de lo que llenen en esa sección 3 se responderá la sección 4. Entonces sobre eso tendrán que verificar si las fichas de mantenimiento o mejoramiento luego del análisis realizado van a ser seleccionados en la sección 3. Si es así pues procederán a responder las preguntas para la autoevaluación de ese servicio. Denise dice periodo en el cargo del titular en mi caso la directora de la unidad ejecutora lleva 6 años se pone 6 años o el día de inicio de su gestión. A ver acá es importante yo les decía cuando les mostraba la lámina de los periodos a reportar por cada uno de los 3 informes les decía en el informe iniciado o en el actualizado o en el final que se reportaba desde el 1 de enero del último año de su gestión o desde el inicio cuando yo les decía desde el 1 de enero del último año de su gestión me estoy refiriendo de la gestión del alcalde o del gobernador regional. Los titulares de las unidades ejecutoras no son los que están haciendo transferencias de gestión no son ellos los que van a cesar el 31 de diciembre por la celebración de elecciones regionales y municipales quienes van a cesar son los alcaldes y gobernadores regionales y es sobre ellos sobre la transferencia a la que están obligados que la directiva regula. Los titulares de las unidades ejecutoras pueden haber iniciado su gestión mucho tiempo atrás que cuando ingresó el gobernador regional ellos pero ese periodo de gestión propio de ellos como titular de unidad ejecutora no es el que se va a aplicar tienen que tener como referencia la fecha de inicio de gestión del alcalde o del gobernador regional y ese es el periodo esa es la fecha que se colocará en los formatos Bien ¿Qué otras preguntas? Les daré la charla grabada bien ya el resto de consultas ah luego cuando cuando ese la señora caterín pregunta ¿cuándo es el último día para presentar el informe de una unidad ejecutora? Yo les mencionaba en los plazos en los hitos esta línea de tiempo que estas son las fechas máximas para que el alcalde o gobernador regional envíe a Contraloría pero para que envíe a Contraloría el informe tiene que estar ya elaborado y el informe recuerde se elabora se conforma por las cuatro secciones entonces mientras que estas cuatro secciones no estén completadas por los diferentes roles que van a coadyuvar a completar este informe de rendición de cuentas el titular no va a poder enviarlo a Contraloría entonces el plazo que tiene una determinada unidad ejecutora para completar su información porque la unidad ejecutora no va a presentar el informe de rendición de cuentas no el informe de rendición de cuentas se elabora a nivel de pliego a nivel de pliego a nivel de una municipalidad a nivel de un gobierno regional una unidad ejecutora no es un pliego ella va a coadyuvar con el registro de las cuatro secciones pero estas cuatro secciones son parte del informe de rendición de cuentas hay otra información que también tiene que llenarse recuerden cuando les mostraba la estructura del informe además que una entidad un pliego un gobierno regional tiene varias unidades ejecutoras así que tiene que consolidar la información de todas las unidades ejecutoras para recién dar lugar a la generación del informe respectivo entonces la unidad ejecutora cuando tendrá que presentar su información no su informe pues eso va a depender de los plazos internos que le hayan dado su titular de la unidad ejecutora y el mismo gobernador regional lo importante aquí es que ese gobernador regional tenga todo listo para que hasta máximo el 15 de noviembre envía a Contraloría el informe Junior pregunta en los cuadros Excel se coloca el nombre del titular de la entidad o el encargado de área los formatos Excel en este caso los formatos de tesorería y que ha explicado Eduardo una vez que los registran una vez que los completan tienen que tener los van a subir primero formato Excel los cargan al aplicativo los van a subir pero luego estos formatos Excel tienen que tener dos conformidades les había dicho uno es el visto bueno del responsable de tesorería y el otro es la firma del titular de la unidad ejecutora si es que se trata de una entidad por ejemplo un gobierno regional que tiene unidades ejecutoras si estamos hablando de una municipalidad pues la unidad orgánica de tesorería es la que va a llenar este formato y va a ser firmado por el tesorero y por el gerente municipal porque acá como en una municipalidad no hay unidad ejecutora pues no hay titular unidad ejecutora que lo firme ahí va a ser el gerente municipal lo va a firmar si tiene firma digital es visto bueno digital y firma digital y se va a cargar en un formato PDF si tienen firma manual pues tendrán que imprimirlo firmarlo escanearlo y cargarlo en PDF bien preguntan también en los Excel también en caso de no ser aplicable el presente anexo justificación de no aplica del anexo ¿cuál es el sustento? ¿qué se debe colocar ahí? bueno eso ya dependiendo la información señalan no tener y por lo tanto no se va a llenar pues será la evidencia que técnicamente consideren que sustenta el por qué no se va a llenar en caso en caso de sugerencia regional quienes firman el responsable del sistema administrativo de tesorería y el gerente general regional el primero pone su visto bueno y el otro pone su firma o sea vamos a cargar la información en Excel y en PDF sí se va a cargar van a subir los archivos en Excel primero y luego los van a subir pero en formato PDF ¿por qué en PDF? porque en PDF es donde se soporta las firmas ya sea digital o ya sea manual bien eso es todo con respecto a lo que se les quería transmitir el día de hoy voy a colocar en el chat en este momento el enlace para que ustedes puedan acceder al material de este sistema administrativo y también van a poder acceder al PPT expuesto a los diferentes PPTs expuestos por los otros 10 sistemas administrativos los hemos todos consolidado en una carpeta en en Google Drive y ustedes si les interesa el tesorería lo van lo descargan lo pueden abrir y también están ahí para consultar los otros sistemas administrativos voy a compartirles también por si en este caso el enlace para que puedan acceder al aplicativo y en los siguientes días vamos a estar preparando un video limpio de las capacitaciones sobre cada sistema administrativo y cada sectorista se los va a difundir para que también sea otra herramienta de consulta entonces van a tener ya estos recursos los PPTs los instructivos que están colgados en el portal web de Contraloría el PPT la grabación que les vamos a hacer llegar y bueno ya tienen aquí los anexos de todos los sectoristas y bueno eso sería todo por mi parte quiero agradecerles muchísimo por haberse tomado el tiempo a pesar de la hora de conectarse y de su participación activa con todas las preguntas que han formulado se han quedado algunas algunas preguntas por responder les pido disculpas pero estamos con el tiempo justo pero estamos también elaborando tratando de hacer un banco de preguntas por cada sistema administrativo así que las preguntas que se hayan formulado ahora van a sumar para ese banco de preguntas el cual también queremos difundirlo a todos ustedes bien nuevamente muchas gracias en nombre de la Contraloría y que tengan muy buenas noches voy a dejar abierta la sala unos minutos para que puedan ir copiando todos el enlace y estamos ya viéndonos hasta otra oportunidad muchas gracias buenas noches gracias gracias